Niños lindos, como ustedes son tan juiciosos, tan obedientes, hoy les tengo una sorpresa. Vamos, vamos, vamos para aquí, mostrarles la sorpresa. ¿Quieres llevar mis sobrados? ¿Llévalo? Sí. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Buenos tardes! ¡Elsa! ¡Ay, no escuchan! Saluden, diga buenos días. No me gusta descubrir las sorpresas, por ejemplo, que esta señora me la descubre, me diga cuál es la sorpresa. Pero no sé cuál es mi sorpresa. Te voy así. ¡Llegamos! 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 ¡El segundo día! ¡Nos vemos qué es! ¡Llegamos! Es un yate. ¡Eso no es un abrazo y patita! ¡Eso no es una gran chichatita! ¡Eso es un yate! de lujo yo creo que no hubiéramos venido por primera vez por acá ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!